Que es la que hay corillo, gracias por estar de vuelta con nosotros, yo soy Alex, ella es Verónica y él es Nico, dilo hola Y estamos de vuelta con otra reacción, anda solita, acá, 420 y Gino, Gino Mella Vamos allá, Chile en la casa, Chile y Argentina, Gino Mella es de Argentina, ¿verdad? Vamos allá De Chile, sorry, sorry Oh, los dos son de Chile Chori, chori, chori Gino Mella y este es Chile en la casa Vamos a reaccionar a anda solita, acá, 420, chileno y Gino Mella, chileno Descarten todo lo que dijimos previamente Todo lo que dijimos, ok Hey Uh, mucha chavera, eh Las que, las que ¿Cómo le dicen marihuana allá? Jajaraquilla Chilenos, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? Déjame ver si coge esos títulos María, María María dice, ok Ok, así también se le dice en Puerto Rico María y Juana Son hermanas Son súper hermanas Juana ¿También te pelan la banana? Marihuana Y de esos roces que tenemos que me dan calor Y tú me dices si lo hacemos en el ascensor Mientras subimos pa' la habitación Llegando a ella, te seré bien duro, también sin contón Fante loca, mientras tú te tocas, te quito el botón Y la madre a ti está loca cuando combina con rock Y son mil canciones Escribiendo este texto, a ver si me recuerdas De las veces que lo hicimos contra la cuerda Anoche gritaba mi nombre y hoy no te acuerdas Y ahora anda solita Le llama la atención Me frío los diamantes que sean rosita Uy, me encanta el tono, el off balance bien cabrón ¿No lo habíamos escuchado a este? Sí, en una canción y me dijiste Me recuerda lo que habías dicho que te gustaba Suena bien, suena bien cabrón, ¿sí? Ay, Chonico, salte pa'l carajo hoy Le llama la atención Me frío los diamantes que sean rosita La noche está pa' mí Dime si tú a mí me concedes una cita O si a mí tú me concedes insta Parecemos de algo de realista Esa culpa es tu mirada Es la que me incita Una chica como tú tan sola Le hace falta un cabrón bueno y piola Usted de esas mujeres que cualquiera quiere tenerte por lola A los lloros que te cuidaría La herida, la muerte es pana todos los días Qué rico poder decir esa guachita es mía Me gusta todo de ti Cada una de tus estrías Espérate, ¿se usa guachita también en Chile? Viste, eso es lo que... Ok, guachita en Chile ¿Es amiga? ¿Pana? ¿O es esa baby? Guachita también es como que... Una mujer rica Eso fue lo que él quiso decir, ¿no? Ok, está buena Esa guachita es mía Eh, esa guachita es mía Por eso, pero por eso es que me confunden ¿Qué palabras en Puerto Rico hay que tú me puedes comparar a eso? ¿A guachita? Ya Esa gatita En Puerto Rico a las mujeres se les llama gata también Por eso Pero tú no lo dices en forma de amiga nunca Esa es mi gatita Pues como que no... Exacto Eso se usa para los tiempos que teníamos como 10 años Eso ya no se usa mucho Se puede decir guachita rica también Guachita rica Se puede decir guachita rica también La baby, ¿ves? La baby Ok Amiga o amigo es panita Sí, pero tú no vas a decirle esa panita mía ¿Entiendes? Me tienen confundida Mira este cabrón lo que hizo Me voy a cagar en su madre mil veces Ay, este cabrón Dale Te lo voy a meter con la chancla Como termine aquí Está bien, guachita Bueno Cada una de tus estrellas Yo no la cagaría Yo tengo un 10 de 10 Bajita de estatura Y me tiene a su pie Yo no sé lo que pasa en el futuro Pero así es contigo Mami se viene bien Si me invitan a bailarme paso Si me vienen a perrear Me enojo El mejor carrete Está en tu brazo Y mi actor favorito Es mirarte a los ojos Toda la onda solita Le llama la atención Yo me frío los diamantes que sean rositas, la noche está pa' mí. Dime si tú a mí me concedes una cita, o si a mí tú me concedes Insta. Parece modelo de rebrita, esas curvas tú miras, es la que me incita. Un mensaje al directo, chorísima y llamaste, contesto. Y solo pienso en ti cuando duermo y despierto. Y de todo lo que hicimos, las veces que nos vinimos, en el cuarto no comimos, se hizo bien. Anoche pregunté por ti, me dicen que estás bien. Que ahora te gusta el brillo y el plen, yo me indescien. Los panties que están pintos, ojalá de Calvin Klein. Y me dicen que estás como tú por mí. Dura, dura. Me encantó. Me encantó. Me encantan las voces como se complementan ellos dos. No, de verdad que sí. Y en el corito cuando uno va alto y el otro va como que papi, es como que... Me encantó. Gino Meya está en mi top... Está como Pablo Chile. Está... Tengo como... Como tres favoritos ahora mismo, por lo menos de Chile. De Chile. Para mí en mis top tres de Chile... Bueno, puedo decir Pablo... Pablo Chile. Este... Pailita. AK420. Y Jordan 23. Me falta uno, todavía no le he llenado. Este... Chris MJ. ¿Le mete? Chris MJ. ¿Cuál es el otro? Jerez Crane. Jerez Crane también. Jerez Crane. No me odien. No me gusta mucho. No está en mi top five. No está en tu top five. No es que no me guste. Es que no está en mi top five. Me gustan más los que dije. Jordan. AK420. Pailita. Pailita. Y... ¿Cuál es el otro? Pablo Chile. Hola. Bueno. Mi novio se puso. Quieto. Cógemelo con calma. Bueno, querida. Hasta aquí llegó esta reacción. Recuerden que si no están suscritos, denle al botoncito de suscribir. Prendan esa campanita para que estén notificados cada vez que salga un video y cada vez que nos vayamos a ir live. Y denle like. No sean odiosos. Cheque. Chequeamos, grillo.